Hola, bienvenidos a nuestra sección Ruta Comunal. La urbanización Los Álamos es un sector residencial con pocos años de existencia. Lo que han conseguido lo han construido sus propios habitantes, en medio de un ambiente de cordialidad y amabilidad entre vecinos. Infortunadamente, dicen ellos, que este lugar es donde se encuentran las peores calles de la ciudad. La situación es que cuando llueve aquí no se puede caminar, es demasiado barro, el barro le llega a uno hasta por los tobillos. Las motos no las podemos sacar, se refalan demasiado. Ya el material está, pero entonces no nos colaboran con el material de río. ¿Qué es lo que necesitamos? Cuando llueve aquí, que en realidad no se puede caminar y a ver si nos colaboran con el material de río, ¿qué es lo que necesitamos? Porque ya el cemento está. O sea, ya toda la comunidad colaboró con el cemento. Y quienes viven en el barrio de Álamos están dispuestos a contribuir con mano de obra y hacer un aporte en cemento. La administración municipal responde a este apoyo y en pocos días, el sueño de tener calles pavimentadas será un hecho en esta urbanización. Ya el contrato del suministro material está definido, ya estamos, como te dije, realizando una socialización con las comunidades que han realizado la solicitud aquí a la Secretaría, donde nosotros hacemos una reunión con ellos, les planteamos, les explicamos el compromiso o lo que establezca el convenio, como son los compromisos de cada una de las partes que lo van a firmar, para una vez socializado y tener el convenio firmado, iniciar. Esperamos ya que la próxima semana se inicie el proceso de suministro de material una vez se haya socializado con las comunidades. Dentro de esto, pues tenemos la comunidad de Libardo Alonso, tenemos la comunidad de Cuarto Centenario, el sector del Peñón y dentro de ellos, pues, la comunidad de Los Álamos. Por fin, una respuesta alentadora por parte de la administración municipal en cuanto a vías se refiere. Recordemos los barrios que serán beneficiados con los proyectos Comunidad-Gobierno, el Peñón, Cuarto Centenario, Libardo Alonso y, por supuesto, la urbanización Los Álamos. Esperemos entonces que en los próximos días comiencen las obras de pavimentación. Hasta aquí, Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Buenas noches.